Buenos días, amigas, ¿cómo estáis? ¿Qué tal? Feliz lunes y feliz semana. Bueno, chicas, os sigo enseñando la colección de kimonos, ¿vale? Bueno, hoy me he puesto este cortito en tonos verdes, marrones, turquesas... Mirad qué cosa más mona. Es como patchwork, ¿vale? Porque viene diferentes estampados. Mirad que me lo he combinado con un vaquero, ¿vale? Que queda muy chulo y con la bota militar y con un básico de punto negro debajo, ¿vale? Pero mirad, también queda ideal con este pantalón, por ejemplo, en azul, en turquesa, ¿vale? También queda muy chulo. Bueno, chicas, que tengáis un feliz lunes. Abrimos jueves y viernes y sábado, ¿vale? Estamos aquí todos los días abiertos para vosotras. Y recordad, también la tienda online www.vaquitaforever.es ¡Feliz día! ¡Chao!